El alcalde de Elche, Carlos González, ha compartido en la Feria Micam de Milán la apuesta por la innovación y la sostenibilidad del sector calzado y de los componentes de Elche, con presencia en la Feria Internacional del Calzado y en la Feria Internacional de los Componentes Lineapel. Las expectativas de la Feria de Milán son de optimismo por la gran demanda pese a las dificultades por las que atraviesa el sector, pero parece que hay pedidos, sobre todo por la gran calidad de los zapatos que se fabrican en la provincia de Alicante. Celebradas durante estos días en las instalaciones de Fiera Milano. Prácticamente uno de cada tres empresarios españoles que exponen en Milán es ilicitano, son 33, por lo tanto, las industrias ilicitanas que representan al sector y las expectativas son positivas, por lo que se nos traslada tanto por parte de FICE como por parte de los propios empresarios. Carlos González ha informado que la demanda se mantiene fuerte pese a las dificultades tras haber escuchado a los industriales ilicitanos del calzado y sus componentes. El primer edil ilicitano ha destacado la importancia de fortalecer al sector, dotándolo de buenos profesionales. Para ello, González ha insistido en la importancia de fomentar la formación profesional. Por ello, el alcalde de Elche, la presidenta de Abecal, María Ancano, y la presidenta de la Federación de Industrias del Calzado Español, Rosana Perán, han firmado un convenio para promocionar y prestigiar el calzado entre la juventud ilicitana como nicho de empleabilidad viable y con futuro, con una campaña que incluirá charlas, visitas a fábricas y una estrategia en redes sociales con microinfluencers.